Telecolor te invita a disfrutar en tendencias, conoce lo más novedoso de las plataformas digitales, todo en tecnología y marketing, recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en tendencias, cine, moda, cultura y espectáculos. Otz, Nájel Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente en tendencias por Telecolor.com. Y continuando en tendencias por Telecolor, vía streaming Telecolor.com en todas sus plataformas digitales, nos encontramos en la Expo Medicina 2023 con la doctora Edurice Mora. ¿Cómo te encuentras, doctora? Cuéntanos la experiencia que estamos viviendo hoy acá y con respecto al hospital clínico. Mira, de verdad que es espectacular, es asombroso cómo las personas han acudido al Congreso, a este Congreso Internacional. De verdad que felicito a todos los integrantes del comité en haber realizado este Congreso. Excelente, doctora. Cuéntanos un poco sobre su ponencia dentro del Congreso. Y nosotros vamos a tener una ponencia el día viernes a las 8 de la mañana sobre avances en imágenes, donde se va a hablar de angiotomografía multicorte, de residencia de mama y otros aspectos. Excelente, doctora. Muy importante. Para mayor información, sus plataformas digitales. Gracias, doctora. Tenemos atentos de todos sus proyectos. Amigos, ya está en tendencia por Telecolor, vía streaming y telecolor.com en todas sus plataformas digitales. Soy Nánchez Correa. Telecolor te invita a disfrutar en tendencias. Conoce lo más novedoso de las plataformas digitales. Todo en tecnología y marketing. Recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en tendencias. Cine, moda, cultura y espectáculos. Otz, Nájer Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente en tendencias por telecolor.com.